¡Suscríbete al canal! ¡Abogado! Básicamente, ¿qué tiene Thorvald como tanque? Pues bueno, pues tiene, 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 tiene Eso que lanzamos Nos recargamos con el botón derecho del ratón el escudo Y con la Q le damos escudo a compañeros, ¿vale? Y con el botón principal disparamos Allá vamos El modo de juego, sabéis, estamos en Paladins Y en Paladins siempre es el... Bueno, siempre juego yo este modo, ¿vale? Que es capturar la zona Como tanque Me voy a meter ahí ¡Uh! Necesitamos más tanques Recargamos escudo y nos vamos Madre mía Vale Vale, vamos a perder Tiene... ¡Aquí, aquí, 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 aquí Y nos metemos ahí, nos tenemos que meter ahí Nos tenemos que... ¡Ah, mierda, escudo! ¡Vente pa' aquí, nena! Vale, tenemos al enano metiéndonos torretas Me voy Me estoy quedando sin escudo Me voy, recargo y ya volveré Objetivo perdido Muy bien, muy bien Es lo que quería Mira, mira, muerto Muerte, vale, lo mata, lo mata, lo mata Bien, vale, gracias Pues ahora tenemos que impedir Que el... Que el vehículo Que esta mierda Llámalo, yo que sé Carrito Tren Lleno de un montón de mierdas De estilo bombas Y cosas así ¡Venga, nano, muere! ¡Mira! ¡Qué perraco es, chaval! ¡Mirad! ¡It's working! ¡It's working! Esa es la ulti, ¿vale? Aparte de hacer daño Que no está mal En cuanto al daño de la ulti Lo que hace es Alejar a toda la peña Bueno, no corro nada, tío ¡Escudo, escudo, escudo, escudo! ¡Voy a morir! Voy a intentar morir en toda la partida A ver si es posible No, no es posible ¡Larga, capullo! Nada, nada, nada Sí, 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 escudo Por favor, amigos Amigos, amigos Mira por mí, o sea Gracias, tío Gracias ¡Thank you, healer! Vas a morir ahora Nada, pero bueno El carrito está avanzando A la velocidad del rayo Vamos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Maldita rata, tío! ¡Ah! ¡Ah! Vale, veis que es duro el Thorval Pero bueno También requiere De un buen equipo Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Muere, tío! ¡Has de morir! Por Thorval Recargamos escudo otra vez Igual estoy gritando, ¿vale? Perdona Vamos a romper esa torre ¡Wow! No tengo escudo No tengo nada Tendría que marchar ¡Muero, muero! Eh, mirar Ya tiene el carro aquí ¡Henano, muere! ¡Muere! ¡Eso es! ¡Muere! Eh, venga El carro echando para atrás Y así les da como Perdida One Cero Cero, cero, cero Defensa Bueno, ya vamos La siguiente ronda A ver quién consigue Capear la zona Y trasladar el carro Hasta el destino Bailando A ver, enano, tío Vale, me voy No me tiré nada mal Eh, dos tanques, eh Os lo digo en serio Uf, estoy jodidísimo ¿Qué hago ahí, tío? ¡Por favor, por favor! Fistrol Eh, healer Hola, hay un healer ¿Can you healer? Mira, tía Vas a flipar Mira Oh, desapareció Va a ser el mejor tanque El enano al final No Muere Sí Avocado Estoy gritando otra vez demasiado Es porque me emociona Vamos, tío Ya lo que perro es Cómo se mete ahí en su Así Soy torval Soy un tormento Soy tu pesadilla Eh, eh, eh Que le meto a oscuro al colega Mira Muere, muere, muere ¿Qué ha pasado? Mira, qué tontera Me han trabado la tontera Brutal Me encanta la voz Que le han puesto al Tordal Como de viejillo ahí ¡Hala, tío! ¡Venga! ¡Enano du merda! ¡Quitar este payload de aquí! ¡Maldita sea! ¡Fuera de aquí! Tú vas a morir Tú vas a morir No sé para qué vienes ¿Para qué se meterá? ¿Para qué se meterá? ¿Dónde no le llaman? ¡Ey! Se ha metido el escudo ¿Qué pasa? Que no, que no Hoy no me hacéis daño Bajáis aquí Mierda Entre torres y mierda Macho Pero bueno ¿Veis que el Torval este es? Es cojuningan ¡Qué perracos sois! Vamos a deshacer la torre Del enano ¡Vamos, enano! ¿Vale? Mira Me tiro la ulti En el peor momento que había Creo En el peor Creo que había otro peor Recargamos escudos Vale Os podéis mover y todo Mientras recarguéis escudo No os quedéis ahí Y recordad Que este juego es gratis Que podéis jugar todo Que es para todos los públicos Para todas las Ya está aquí el enano Para todas las Públicos, familias Ya lo he dicho ¡Mira aquí, cabrón! ¡Ah! Y tú también vas a morir ¿Ves? No muere el pelo De aquí estando yo Vamos Necesito healing Bueno, estoy gritando No sé qué me pasa Estoy como No se ha movido Un milímetro Venga, tienes escudo Vete ahí ¡Enano! ¡Uf! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Pero tío, haz algo Tío, los de mi equipo ¿Dónde están, macho? Cuando hace falta Oh, la torre, tío Lo la quitamos en medio Recargamos escudos otra vez O sea, está siendo intenso esto Y están avanzando Muchísimo Y me como El fuego este De esta mierda ¡Mierda, mierda! ¡Vas a morir! ¡Vamos, nena! Bueno, no consiguen Lo han capeado dos veces Pero no consiguen Llevarlo al lugar de origen Vamos llevando hacia atrás Vale, defensa exitosa ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Avancen A ver, que me dan igual Tus escudos Y toda tu mierda Como se mete Yo también tengo escudos ¡Nena! El arbolito ese Que es como un brecol ¿Le veis, no? Venga, métete ahí, tío Que te doy escudo Para que te metas Venga, venga, venga Tenemos que capturar ¡Tenemos que capturar, enano! ¡It's working! ¡Muere! Pero, pero, pero ¿En serio? ¡Ah, qué perro! Es enano, chaval Venga, venga Capturando, amigos Capturando Vamos a ver esta tía Esta es una de las heroínas nuevas ¿Vale? ¿La veis ahí? Y la última no la he probado No sé ni cómo se llama Vale, me meten ahí tonteras Y movidas Recargo escudo Se lo mete al colega ¡Van a capturar! ¡Van a capturar! ¡Enano, cabrón! ¡Oh, qué cerdo! Venga Esta tía no sé Para qué se mete ahí No sé, no sé ¡Mira! Estoy chupísimo Vale, le meto escudo al colega Vale, le hemos capturado Sí, sí, sí Recargando escudos Vamos a meterle al colega Es un escudo Pisamos todo el fuego ¡Vamos, arbolito de nieve! ¡Hostias! Venga, 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 venga Muere ¡Carabrécol! ¡Sí! Torrecitas Del enano ¡Que avance la máquina de guerra! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Amigo, toma un escudo Para que tengas Necesito escudos Necesito escudos Vale Recargando escudos ¡Ay, ese perro! Ha muerto, ha muerto, ha muerto Que explote ese, que explote Sí, ¿yo qué? A que llevamos la movida, tío Recargo escudos Y el enano este Lo mando a bailar, tío ¡Venga! Recordad este nombre Torval ¡Dios, cómo vete, tío! Vale, espera un poquito ¡A tomar por saco todos! ¿Os queréis marchar de aquí? ¡Uy, muero! Dios, tío Tenemos que meterla Como sea ¡Joder, tío! Es que Venga, la mierda, vete Venga, 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 venga Lo único que me queda mucho para ulti Para despacharlos de aquí ¡Métete, métete, métete! ¡Vira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta la cocina, chicos! ¡Muere! Lo metemos ¿Cómo que va a ver tan, tío? Estamos metiendo aquí el rollo ¡Muere, enano! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Épico! Torval Paladins Guardazaparrayos ¡Sí! Esto ha sido precioso Mira, mejor partida La mía encima Ya para... Para rematar Pues nada, mientras disfrutáis de... De Torval En esta remetición Os digo que Paladins es gratuito Que dejaré el link en la descripción Que podéis jugar todos Que, 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 que Que es para todos los... Para todas las edades Que no tiene restricciones de ningún tipo No necesitas un equipo Necesariamente potente Con un equipo de la NASA Te vale Pero un equipo de la NASA De los años 60 De 63 o así Y creo que fue Cuando se fue a la luna Gracias por ver este vídeo Gracias por sintonizar El Guardazaparrayos Tu canal, amigo Recuerda darle like Recuerda suscribirte Si es la primera vez Que ves un vídeo mío O porque no estás suscrito Comparte lo que es muy importante Para mí, para crecer Como persona Como canal Como Torvald Para ver cómo Cómo le crece Ese puño americano Que lleva En su mano derecha Sin más Nos vemos en la próxima Gracias por verlo ¡Suscríbete!